Belkis Tali, líder del grupo de personas que se han posesionado de las tierras de Amador, dice que Raquel Amador ha venido hostigando a las personas que tienen necesidad de un pedazo de la propiedad posesionada. El sábado nos cayó la Raquel y la verdad de las cosas, queremos una respuesta como ciudadano necesitado de un pedacito de terreno. Y en este caso estamos hablando de una propiedad. Es que es una propiedad, te estoy diciendo, como unas 10 o 11 manzanas más o menos, ¿verdad? Entonces pues en eso estamos todavía, vamos a esperar, la alcaldesa nos dijo que nos va a atender, pero nos va a esperar de hace un rato. Y en este caso, ¿cuántas personas se ven siempre afectadas? Habemos alrededor de 250 personas. ¿Qué respuesta tuvieron de la alcaldesa ahorita? Pues nos dijo que lo esperáramos porque iba a inaugurar una escuela y después nos iba a atender, entonces la vamos a esperar, ¿verdad? Porque la verdad, el que necesita tiene paciencia. Entonces vamos a esperar que ella venga a ver cuál es la respuesta que nos va a dar. Está bien. Mientras tanto, ¿cuántas familias ya se han radicado allá? Hay alrededor de 60 familias habitando en ese lugar. Usted nos decía que Raquel sigue hostigando. Ella sigue llegando, incluso el sábado llegó allí, entró primero por la parte de donde meten, supuestamente hasta ahora con un topógrafo, buscando cómo sacar el plano, diciendo y deduciendo siempre de que ella es la dueña. Entonces nosotros le dijimos que siendo dueña, ¿por qué nunca antes había sacado el plano? Que porque ahora, que ya estamos habitando allí, ella está ejecutando eso. Entonces no la dejamos y no la vamos a dejar que de entre a medir nada.